Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a mi canal, bienvenidas a esta es su casita, mi nombre es Edith Jaime, su coach virtual, el día de hoy te traigo una rutina super buena para el vientre y la cintura, estaremos realizando abdominales de pie al igual que en el piso, entonces estaremos haciendo circuito arriba y circuito abajo, la que cuente con cajón por favor y colchoneta prepárala porque vamos a ir al piso y vamos a estar utilizándolo, no el piso a piso, queremos el cajón, estaremos también utilizando la parte alta para las abdominales, algo de carga, no muy pesado, pero si quiero que domines la ejecución, sin más ni más te estaré haciendo varios circuitos, vamos a estar teniendo poquitos descansos, así que sin más ni más no olvides suscribirte, activarte, prepárate con todo, con los de mis bien puestos que comenzamos. listas, vamos a trabajar el vientre, so sube, conecta el codo con rodilla, de un lado solamente primero, vamos por el primer round, vamos a hacer 30 segundos, descansamos de este lado y vamos a hacer el lado opuesto, sácame todas las que puedas, a tu tempo, eso, perfecto, vamos al lado opuesto, 10 segundos de descanso, preparas, vamos con carga ligera, luego vamos agregando conforme va avanzando, y vamos, vamos a hacer 30 segundos, vamos, y vamos, vamos. vamos, vamos, vamos. eso, sube, eso, sube, saca todas las que puedas a tu tempo, Simplemente no pares Eso Perfecto Vamos a ir aquí al centro Vamos a ir de lado a lado ¿Listas? Eso Pura cintura, codo hacia atrás Vamos Tres Dos Perfecto Vas a bajar, vamos hacia la zona trasera Siéntelo al bajar Ancla bien Aquí es donde hacen la cintura Vamos tú puedes Eso Hoy vamos sin impacto Vamos tú puedes Eso Ahora vamos aquí en el centro Volteame Y vamos Rodilla Regresas Tocas Regresas Vamos Eso Pura cintura Vamos tú puedes Eso Saca 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 Eso Perfecto Me inhalas Vamos hacia arriba Contraemos Hacia arriba Contraemos ¿Lista? Contrao Extiende Contrao Vamos aprieta tú puedes eso vamos a ir a un lado vamos que tú puedes listas la que no pueda doble me lo hace sencillo regresa con todo hacia atrás eso sin parar vamos tú puedes eso me inhalas listas lado opuesto y nos vamos al piso todo hacia atrás extiende contra vamos bájame el peso la planta vas a descansar aquí un poquito más y te voy a mostrar vamos aquí al piso ahora vamos a hacer nuestra mesa vas a bajar vas a apretar bien vas a bajar vas a apretar bien la que haga aquí en el piso lo mismo me vas a alinear me alineo bien perfecto y me la vas a mantener sale preparas y nos vamos a quedar bien bien te preparas aquí de aquí va a ser nuestra base mirada hacia arriba eso tú puedes vamos respira aprieta eso ni nada bajas perfecto lo siguiente voy a hacer aquí en el cajón para que la que lo esté haciendo ya estando aquí estiradas sale vas a empezar a subir punta arriba me alterno que no caiga cadera la que está en el piso es lo mismo eso que no caiga cadera vamos eso te vas a sentar y de aquí vamos a empezar a tocar listas vamos monta arriba vamos 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 te vas a quedar estacionaria y me vas a elevar estás en el piso no pelvis ligeramente hacia arriba la que pueda 30 segundos aquí vamos si caes no te preocupes sacude y vuelve a subir mi nada eso vamos dame vuelta perfecto aquí en plancha bien recta sales la que pueda más me bajo aprieta bien tú puedes vamos 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 a repetir nuevamente listas rétate aquí tú puedes listas vamos 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 unas más tú puedes aprieta vamos tú puedes quédate baja perfecto ni nada vas a anclar y vamos a tocar en control sale un lado primero bajas regresas vamos en control sácame todos los que puedas vamos siéntela tú puedes eso vamos por el lado opuesto listas último round se viene el descanso para subir vamos no quiero rebote no quiero ayuda conecta vamos una una más eso perfecto ahora sí vamos a ir con un poquito más de carga descansa aquí toma aguita si lo necesitas suficiente tiempo para ir por más peso y te voy a mostrar el movimiento que vamos a hacer como tú ya lo sabes siempre el primero es base perfecto te voy a mostrar vas a bajar y subir ahora sé que estamos utilizando los hombros pero vamos a estar utilizando también nuestro vientre quiero que lo aprietes aprieta ombligo la que no pueda con dos no te preocupes me agarras una me aprietas recto bajas aprietas y subes listas sencilla o doble y ahí nos vamos a ir por más inhalas perfecto aprieta bien las que puedas listas vamos bajas aprieta me ese bien eso vamos no te sobrecargues de peso eso termina termina muy bien de aquí vamos a bajar subir a clavier usame el vientre carga la carga hacia tu pie en control vamos vamos eso vamos al lado opuesto recuerda esta ligeramente se logra conectamos abrimos no sobre extiendas hasta atrás vamos aquí regresa en control pulsa bien aprieta un bien tronco recto eso vamos a ir arriba conecta lateral conecta central de una pierna aprieta aprieta trata de conectar con la carga que tú puedas unas más sin rebote en control perfecto me inhalas me inhalas preparas listas aprieta 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 saca todas las que puedas si prefieres aquí por el balance por el balance me lo haces haz dos tuyo eso que vamos a hacer con una sola mano vamos a ir al centro y regresas sale tú puedes aprieta bien aprieta aprieta sin control subes aprieta perfecto no se está en toda la cadera úsame el vientre aquí perfecto me inhalas aprieta ombligo para que proteja su nombar hasta reducir los bordos traseros tú puedes no sobrecargues tan atrás eso vamos uso ombligo eso me inhalas vamos a ir alrededor del mundo de un lado revisamos hacia el otro aquí aquí los ombligo los ombligo eso descanso aquí me inhalas vamos a ir nuevamente al piso primero boca arriba terminamos boca abajo tú puedes te las muestro aquí la que está aquí arriba la que no puede estar abajo no pasa aquí aquí veis hacia arriba quiero que utilices hasta atrás hasta atrás la que no puedas la que no puedas no te preocupes me elevas ahora sí con punta hacia la pared te lo vuelvo a mostrar aquí punta hacia la pared vas a subir y te vas a quedar en un solo lado me vas a subir me vas a subir no la punta arriba esta vez va a ser punta hacia la pared listas ya ven anclas perdi ligeramente arriba que conecte eso punta hacia la pared opuesta o hacia mí si me está haciendo de frente eso perfecto recuerda la que está del piso está anclada con el pie opuesto punta hacia el frente sale prepara hazme la ligera conexión punta al pared eso siente siente vamos eso la que tenga la colchoneta abajo perfecto ahora van a ser puras puntas y vamos a nadar en seco listas vamos no pares vamos que tú puedes reacusta nos vamos vamos tú puedes eso ahora vamos a abrir y cerrar punta si gano punta arriba listas la que no pueda me lo alterna la demás me las juntas tú puedes debe doler ya estamos casi terminando eso vamos unas más eso perfecto dale vuelta vamos por plancha listas ya casi acabas rétate aquí punta vamos 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 unos más unos más inhalos inhalos aprieta aprieta inhalos aprieta eso baja vamos a hacer una pierna introduzco y salgo salgo y meto en una pierna trata de meterla entre tus brazos hacia no me paties nomás se eleva no paties eleva y contra vamos lado opuesto listas listas tú puedes ancla bien extiende contraes no es patada es extensión eso unas más ya estamos acabando tú puedes eso perfecto vamos a ir en plancha a acabar con todo listas 30 segundos rétate vamos tú puedes eso aprieta vamos que tú puedes y nada eso baja perfecto muy buen trabajo no olvides estirarte base a tu nivel y base a tu gusto me dio un gusto tenerlas aquí este tipo de rutina es perfecta suscríbete actívate y te veo con el resto del reto el resto del mes así que lo damos con todo muy buen trabajo